Mi queridísimo acuario, bienvenido, bienvenida a tu horóscopo anual, soy Arabella Jade y vamos a ver qué te depara el 2023. Quiero mi querido acuario, mi querida acuario, que cierres tus ojitos, no cruces ni brazos ni piernas para que pueda fluir perfectamente la energía. Conectamos con el universo, con tus guías, contigo. Este vídeo rige para acuario, sol, luna y ascendente. Conectamos con el universo, la galaxia, la tierra, Gaia. Ábrete a recibir los mensajes, quédate con aquello que resuene para ti y con lo que no, simplemente déjalo ir. Ábrete a recibir la luz del universo. Así es, así es y así será. Vamos a ver, acuario, que viene para ti. Si quieres tu lectura totalmente personalizada, puedes hacerlo a través de mi web, con la lectura deluxe o low cost o el tarot de los domingos. Vamos a ver, acuario, que analizamos para ti. Nos sale que es momento de disfrutar de los tuyos, de disfrutar de lo que has conseguido, de tus logros. Nos están marcando que es un momento o un año de celebración, de centrarte en lo positivo. Y veo que hay una persona que en su día te hizo daño, que era negativa, que pudo ser alguien del entorno familiar, cercano o lejano. Pero una persona que en su día te hizo algo malo, o hizo un comentario feo, o te rechazó. Y me marca que esta persona se va a volver a contactar contigo. Me marca una mujer, ¿vale? O una persona que tenga energía femenina. Veo que, uuuh, con esta persona tú has tenido algún tipo de desencuentro. Me está marcando mi querido acuario que te vas a llevar también algún tipo de desilusión que es necesaria a nivel de corazón. Veo que van a haber rupturas emocionales. Veo que hay personas que van a aparecer en tu vida, que van a prometerte de todo, pero luego nada. Son personas que entran rápido, desaparecen rápido. Pero que es necesario para que tú puedas ser más selectivo, más selectiva. Para que pueda aparecer el que será el amor de tu vida. Veo que hay una persona, sobre todo que va a entrar en los primeros meses del año, que te va a prometer millones de cosas, que esta persona te va a traicionar, o va a traicionar tu confianza. Me marca más a nivel romántico, pero podría ser una amistad o alguien de tu familia. Pero que esto es necesario para que tú abras los ojos, para que tú pegues un cambio en tu mentalidad, en cómo te abres al mundo, en cómo te entregas a los demás, para que puedas así dar ese cambio y encontrar personas que realmente merecen la pena. Me está marcando mi querido acuario. Tienes, siento decirte, siento darte esta mala noticia. Tienes a Saturno en acuario. Y van a salir trapos sucios, secretos, enemigos ocultos, van a salir heridas emocionales, cuestiones que no superaste, miedo, trauma, karmas a la luz, para que puedas enfrentarte a ellos y sanar. Veo que vas a hacer como un viaje hacia tu sanación, hacia la sanación de tu alma, de tu corazón. Muchos de vosotros igual estáis en el retorno de Saturno. Cuando Saturno pega en un signo es un viaje muy fuerte, porque Saturno lo que te enseña es a romper con tus límites. Es el maestro del karma, es el maestro del tiempo. Y aquí vienen retos muy fuertes que son necesarios, ojo, para poder liberarte de esas cadenas que te están atando. Nos habla que es un año de liberación, un año donde te vas a dar cuenta de que hay personas bastante negativas, bastante malas, que están en tu entorno, y que necesitas cortar con estas personas, cuidarte a ti mismo, y no compartir tu energía con estas personas. Me está marcando también, mi querido acuario, que tienes que tener cuidado con esas relaciones efímeras, con esas relaciones carnales, con esas relaciones pasionales que no van, digamos, hacia algo más, porque veo que alguna que otra persona va a intentar vampirizarte a nivel energético para chupar tu energía, y no lo puedes permitir. Me está hablando que vas a tener que tomar decisiones muy importantes, muy radicales, pero que a la larga será lo mejor para ti. Estarás protegido o protegida en todo momento en este proceso, pero es un proceso que cuesta, es un proceso fuerte. Los capricornios ya pasaron por esto. Se sobrevive, yo soy capricornio, se sobrevive a un Saturno en tu signo, ¿vale? Pero es doloroso, pero es necesario, es necesario para poder alimentar tu alma, para poder soltar esas cadenas, y para poder abrirte hacia lo bueno y lo positivo que tiene la vida. Veo que va a aparecer tu alma gemela después de besar millones de sapos, pero aquí no le ha pasado eso. Veo que va a aparecer el trabajo de tus sueños después de haber tomado la decisión de dejar un trabajo, porque me marca como una especie de reseteo, como una especie de nuevo inicio, de reinicio, ¿no? Y es como que vas a tener que tomar decisiones para dejar atrás y soltar, y aunque tengas miedo, mi querido acuario, las cosas van a venir a ti como te corresponden. Veo que tienes que abrirte de manera adecuada a la vida, pero sí que es cierto que, como hay personas que te van a traicionar, te vas a cerrar en banda, porque lógicamente no quieres sufrir, no quieres que te hagan daño, pero el dolor también es parte de la vida. Yo veo que tienes miedo un poco a la soledad, pero va a llegar un momento donde es necesaria para soltar, para sacar a todas esas personas y dar la bienvenida a personas nuevas, a personas que te aporten. Veo que va a aparecer una persona, sobre todo a nivel amor, que va a ser espectacular, que va a ser una persona que te va a empoderar, que va a ser una persona que te va a amar, que también vas a empezar a amarte a ti misma. Y veo que todas las personas negativas desaparecen. Viene también fluidez en la riqueza, en el dinero, rituales grupales, apúntate, suerte, ven a mí, el dinero primero, el 1 de enero. Veo que viene un cambio en tu economía y veo que vas a recibir la noticia de un trabajo espectacular, de un trabajo de tus sueños. Que cuando llegue esa noticia vas a llorar de la emoción. Fíjate lo que te digo. No todo es malo, aunque parece que suena negativo, Acuario no es malo, no es malo tu horóscopo, ¿vale? Yo lo que veo aquí que es un reto, es ese viaje de Saturno, es ese viaje Saturnal, el maestro del karma y del tiempo, pero que es necesario para nuestro crecimiento, para poder soltar y liberarnos y que así llegue lo bueno para nosotros. Vamos a ver un poquito más, déjame en comentarios si te está resonando esta lectura, si te está pareciendo una puta mierda, también me lo puedes dejar, ¿vale? Y vamos a ver qué nos dice el oráculo de la estrega. Mira, las máscaras, es que mira cómo va todo en consonancia. Las máscaras se caen, las personas negativas, dañinas, traicioneras, se desenmascaran, vas a ver quién es quién y a estas personas, mierda, fuera. Pero es que es necesario, porque es que yo veo que tú eres más bueno que el pan, mi querido Acuario, que eres una persona maravillosa y que de lo tan buena que eres, se aprovechan de ti y tienes muchas garrapatas en lo alto. Y es necesario que te des cuenta de quién es quién y muchas veces esto es doloroso, para que las puedas sacar de tu vida. Vamos a ver un poquito más Acuario. Estas iguales, ¿vale? Porque se me quemó. Sagitario, yo veo. Vas a ver, vas a observar, vas a cambiar tu filosofía de vida, vas a querer expandirte, vas a querer buscar experiencias nuevas, personas nuevas, también viajes, ¿vale? También me marca un estudio que puedas hacer. Y nos sale la carta del destino, Saturno. Nos sale que viene un cambio de destino, que todo esto es un aprendizaje para ti, que el 2023 va a ser un aprendizaje para ti, una liberación de karma, ¿vale? Así que no tengas miedo, ábrete a la vida, fluye de la mejor manera posible. Van a venir cosas muy, muy buenas, Acuario, créeme, para ti, pero es necesario sacar la basura al contenedor. Así que nada, Acuario, te mando un besito, nos vemos pronto, déjame tu like, sígueme y comparte. Chao. 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 Chao.